Vamos a estar tocando en el Griego Rock este sábado 25. Estamos presentando nuestro nuevo disco que se llama Donde se quiebre el tiempo y los invitamos a escucharlo. Les invitamos a que vengan acá a vernos, vengan temprano. Vamos a disfrutar de un psicodélico atardecer. Somos creo que la única banda pesada que toca esta noche, así que... ¡Gracias!